Así se goza, así se goza suavecito a mi compañero ¡Encate! ¡Encate! ¡Así se goza! ¡Así se goza! 1, 2, 3, 5, 6, 7 ¡Dame dos! ¡Así se goza! 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 ¡Así se goza! ¡1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7! ¡É, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7! ¡Así se goza! 1, 2, 3, 5, 6, 7 ¡Ó или 2! ¡Os mandan, señores! ¡2, 3, 4, 5, 6, 7! ¡É, 2, 3, 4, 5, 6, 7! ¡Á, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7! ¡Está, 3, 4, 5, 6, 7! ¡Está, 4, 5, 6, 7!